Bienvenidos a EarthKnowz. El aprendizaje es un proceso muy complejo, cuya definición teórica ha sido tema de debate durante el último siglo. Por este motivo, no es de extrañar ver que en psicología y ciencias relacionadas, como es el caso de las ciencias de la educación, no se hayan puesto de acuerdo en definir qué es el aprendizaje y cómo se da. Existen muchas teorías del aprendizaje, todas ellas con sus ventajas e inconvenientes. A continuación, vamos a verlas más a fondo, conociendo su definición sobre lo que es el aprendizaje y conociendo algunos de sus más grandes representantes. Conductismo El conductismo es una de las corrientes psicológicas más antiguas, teniendo sus orígenes a principios del siglo XX. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento, ocasionado por la adquisición, refuerzo y aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. El conductismo deseaba demostrar que la psicología era una auténtica ciencia, centrándose en los aspectos puramente observables de la conducta y experimentando con variables estrictamente controladas. Dentro de este enfoque destacan Edward Thorndike, Edward Tolman o John Watson. Si quieres saber un poco más sobre este tema, te invitamos a que observes nuestro video sobre el conductismo. Psicología cognitiva La psicología cognitiva tiene sus orígenes a finales de la década de los 50. Bajo esta corriente, las personas dejan de ser vistas como meros receptores de estímulos y emisores de respuesta directamente observable. ¿Cómo lo harían? Entendido los conductistas. Para la psicología cognitiva, los seres humanos actuamos como procesadores de información. Así pues, los psicólogos cognitivos tienen especial interés en el estudio de los fenómenos mentales complejos, que habían sido bastante ignorados por los conductistas, quienes llegaron a afirmar que el pensamiento no se podía considerar conducta. Constructivismo El constructivismo emergió entre los años 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva. A diferencia de esa corriente, los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de la información, sino más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento, y no simplemente como individuos que almacenan, de forma puramente memorística, la información recibida. Aunque esta corriente maduró en los años 70, ya existían unos cuantos antecedentes sobre las ideas constructivistas. Jan Piaget y Jerome Brunner anticiparon la visión constructivista, varias décadas atrás, en los años 30. David Ausbell es también uno de los máximos expositores del constructivismo, recibiendo muchas influencias de Piaget. Opinaba que para que la gente aprenda es necesario actuar sobre sus conocimientos previos. Así pues, Ausbell tenía una teoría muy centrada en la práctica. El aprendizaje significativo contrasta con el aprendizaje puramente memorístico, como el retener largas listas sin discutir. Se defiende la idea de producir conocimientos mucho más duraderos, que se interiorizan más profundamente. Aprendizaje social La teoría del aprendizaje social fue propuesta por Albert Bandura en 1977. Esta teoría sugiere que las personas aprendan en un contexto social, y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación. Es en esta teoría que Bandura propone el determinismo recíproco, que sostiene que el comportamiento, el medio ambiente y características individuales de la persona se incluyen recíprocamente. En su desarrollo, también afirmó que los niños aprenden observando a los otros, así como el comportamiento del modelo, los cuales son procesos que implican atención, retención, reproducción y motivación. La crítica en contra del enfoque constructivista y la psicología cognitiva se hizo más fuerte con el trabajo pionero de Lev Vygotsky, así como la investigación realizada en la antropología y la etnografía de Rogoff y Leif. La esencia de esta crítica es que el constructivismo y la psicología cognitiva observan la cognición y el aprendizaje como procesos atrapados dentro de la mente, de forma aislada del entorno, considerándolo autosuficiente e independiente de los contextos en los que se encuentra. El constructivismo social surgió como respuesta a esta crítica, defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacciones entre el individuo y una situación, donde el conocimiento es considerado como situado, es decir, producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma. Ahora que ya sabes un poco más sobre las teorías del aprendizaje, más importantes y clásicas, cuéntanos, ¿habías oído hablar de ellas? ¿Piensas que ya hay nuevas? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría saber, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!